Mira, ya mi novia a mi me tiene cansado Todos los días te despiertas con el mismo tumbao Voy pa' allá Así nomás, vamos Eso Ya mi novia a mi me tiene cansado Se despierta con el mismo tumbao Yo no sé lo que ella quiere, pero así no me conviene Poco a poco me tiene controlao Y a su celo me llevan a la locura Y te cuento que como ella no hay ninguna Y yo te juro que la quiero Que por ella yo me muero Pero me tiene hasta el último pedo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y ahora me voy a buscar otra por ti Eh, voy buscando una chica Eh, me brinde su cariño Y voy a entregarle mi corazón Mi novia Mi novia, no te portes mal Porque si no, papá te va a castigar Así nomás, así nomás Duro ¿Qué dice? Mi novia a mi me tiene cansado Me tiene cansado Se despierta con el mismo tumbao Y yo no sé lo que ella quiere Pero así no me conviene Poco a poco me tiene controlao Me tiene cansado A mi novia a mi me tiene cansado Me tiene cansado Me tiene parcao Se despierta con el mismo tumbao Y tú sabes como yo le digo Mi novia tiene tumbao Así nomás, así nomás Y no camina de lao Por eso mira, mira Get out, get out, get out Yo no te quiero ver más Ay, yo Dale duro chamo, vamos Me tiene cansado Me tiene marcado Me tiene cansado Me tiene marcado Ay, yo mío Me tiene cansado Me tiene marcado Me tiene cansado Me tiene marcado Y ahora Todos los hombres del mundo Vamos a cantar así Y a mi novia a mi me tiene cansado Eso es Se despierta con el mismo tumbao Yo no sé lo que ella quiere Pero así no me conviene Poco a poco me tiene controlao Y a sus celos me llevan a la locura Y te cuento que como ella no hay ninguna Yo te juro que la quiero Que por ella yo me muero Pero me tiene hasta el último pelo Oíte ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.